En el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, se entregaron dos móviles donados por la Federación de Asociaciones de Bomberos de la República de Corea. Uno de los móviles es para la ciudad de Encarnación. Recibimos esta gran donación de Corea el día de ayer, por lo que es la Fundación 119 de Bomberos Retirados de Corea. Consiste en una autobomba, 2.800 litros, 2.600 litros para agua y 200 espumas. Además de eso vinieron a un equipo de protección personal ya sea casco, cotona, jardinera, botas y mangas para el equipamiento de nuestro vehículo. Perfecto. Una donación realmente importante para estos tiempos, más que nada, Presidente. Exactamente importante porque teníamos el otro autobomba en el taller, ahora que va a salir dentro de una semana. Y ahora con este autobomba que tenemos va a paliar esa situación que no teníamos el autobomba. Entonces ya que no teníamos el autobomba, ahora vamos a tener dos ya, gracias a eso. Bien, tiene unas características bastante específicas, bastante modernas también. Exactamente, es todo electrónico, la bomba es electrónica, todo el fluido de agua a base de botones electrónicos, tiene una escalera también electrónica y el vehículo tiene 25.000 kilómetros, o sea, casi nuevo el vehículo que vino, con poco uso allá en Corea. Para que todos podamos entender, con esta clase de vehículos los servicios pueden ser ampliamente optimizados, Director, Presidente. Exactamente, sí, realmente sí, un vehículo muy moderno, con las características de nuestra ciudad, más o menos, ¿por qué? Porque nuestra ciudad es una ciudad turística, tenemos que tener vehículos lindos a Corea de nuestra ciudad también para mostrar. Seis personas entran en este, dos atrás y cuatro, o sea, dos adelante y cuatro atrás. Ya con todos los equipos autónomos, ya tiene una cabida para los equipos de respiración, en el cual el bombero al bajarse ya, ya tiene ya todo su equipo, ya viene incorporado ya por los asientos. Bien, ¿estas cotonas que recibieron también a cuántos bomberos estaría beneficiando? A cinco bomberos, cinco bomberos con equipo de protección personal completo, ya sea la cotona, jardinera, cascos y botas. En este acto reconocieron la importancia de la colaboración entre los países para el fortalecimiento del trabajo de salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!